¡Oh, my love, love! Tu palabra es la voz que me habla en la mañana. Es mi consejo cada día y es las pruebas que me guían. ¡Oh, my love, love, love! ¡Oh, my love, love, love! Tu palabra es como dulce miel para mis labios. Es la perfecta melodía que me deleita cada día. Tu palabra es mi refugio en medio de las pruebas. En mi tristeza, en mi alegría, en soledad mi compañía. ¡Oh, my love, love, love! ¡Oh, my love, love, love! Podría ser el tiempo como un niño sin hogar, pero yo sé que tu palabra siempre a mí. Pero yo sé que tu palabra siempre a mí. Pero yo sé que tu palabra siempre a mí me soltendrá. ¡Oh, my love, love! ¡Oh, my love, love! ¡Oh, my love, love! ¡Oh, my love! ¡Oh, my love! ¡Oh, my love, love! Gracias.